Hola, Dios te bendiga, bienvenido a CochTV, el canal de la fe, tu hermana Arlene en este día trayendo una palabra esperando que sea de bendición para tu vida. Hoy vamos a leer la palabra en el libro de Filipenses capítulo 4, versos del 4 al 7. Dice, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esta palabra trae a nuestras vidas dos instrucciones y trae también promesas junto con ella. La primera instrucción es que nos regocijemos, que ejercitemos el gozo, que entremos en el ejercicio de intencionalmente estar gozosos, recordar las maravillas que Dios ha hecho con nosotros. No habla de estar contento, habla de estar gozosos. Usted puede estar en gozo sin tener que sonreír. Claro que también puede estar gozoso y estar sonriendo, pero el gozo es algo más que alegría. El gozo es esa paz en tu corazón, esa convicción de que el Señor está contigo y que no importa lo que esté sucediendo. Dios está a tu lado y Dios te ha dado la victoria. Esa gracia del Señor Jesucristo produce gozo en nosotros, produce paz, produce confianza. Y el apóstol Pablo nos habla de que nos regocijemos y lo dice dos veces. Parece que Pablo sabe que hay detallitos y situaciones que puede que estén estorbando, que nosotros intencionalmente tengamos la decisión y la acción de entrar en el gozo del Señor. Luego dice que por nada estemos afanosos. Vamos a desglosar esa palabra un poco. Afán. ¿Qué significa estar afanados? Afanarse es preocuparse. No ocuparse, porque ocuparnos sí es algo que tenemos que hacer. Pero el afán es entrar en un patrón de pensamiento negativo acerca de un problema. Es meditar en el problema más allá de nuestra capacidad de solución. Es meditar y meditar y meditar, aunque estemos dando vueltas en círculos alrededor del mismo pensamiento. Y el Señor nos da el secreto aquí mismo en este versículo para nosotros no preocuparnos. Y es que dice que en vez de preocuparnos, en vez de hacer eso, que presentemos delante del Señor todas nuestras peticiones. Pero miren la palabra que Pablo utiliza aquí. Sean conocidas. El hecho de ser conocido no es solamente un simple, ay Señor, tengo este problema. No, el Señor quiere los detalles. El Señor quiere que tú te tomes el tiempo de sacar de tu corazón todo lo que tú estás sintiendo acerca de eso que te está turbando, acerca de eso que está quitando tu paz, acerca de eso que no deja que te regocijes. El Señor quiere conocer, escuchándolo de tus labios, porque ya Él lo conoce. Y eso es algo que muchas veces nos detiene a nosotros de hacer lo correcto, de hacer ese proceso de hablar con Dios, de presentar nuestros corazones delante de Él, de desglosar lo que estamos sintiendo. Y muchas veces esos sentimientos oprimidos en nuestro corazón van causando un sin número de problemas, de ira, van debilitando nuestra fe. ¿Por qué? Porque no somos capaces de expresar lo que realmente estamos sintiendo y más delante de aquel que todo lo sabe. La Biblia dice que el que confiesa su pecado alcanza misericordia, pero que cuando callaba, eso era David que decía que se envejecieron sus huesos. Lo cual me dice a mí que cuando yo guardo silencio acerca de cosas que están mortificándome, que están teniendo un peso sobre mi corazón, estoy cooperando para que mis huesos se envejezcan. Por eso es importante que nosotros podamos hablar con el Señor, que nosotros podamos presentar delante de Él con detalle para que Él pueda conocer todo aquello que está preocupándonos. También es importante que nosotros tengamos personas a nuestro alrededor que puedan ser ese soporte. Recuerden que el Señor nos dijo que nos amemos los unos a los otros como Él nos había amado. Y cada uno de nosotros necesitamos personas de nuestro lado que nos puedan escuchar, que nos puedan guiar, que nos puedan ayudar, que puedan ser esa mano amiga que diga, no te rindas, vamos, Dios está contigo, vamos a orar después de habernos escuchado. A veces simplemente necesitamos dejar salir las cosas, expresarlas y ya simplemente con expresarlas, increíblemente llega un bienestar a nuestras vidas. Entonces, muchas veces queremos reprimir nuestras emociones y eso es algo que nos hace daño. Las emociones son indicadores, no son dictadores, no vamos a vivir por emociones, no vamos a hacer todo lo que nuestras emociones nos digan, pero sí debemos de prestar atención porque nuestras emociones están indicando algo que está en nuestro corazón que tiene que ser trabajado. David se presentaba delante del Señor y le decía todo lo que él estaba sintiendo cuando su alma no quería alabarle, cuando se sentía triste, a veces declaraba que aunque andar en Valle de Sombra de Muerte no temerá mal alguno, eso es el dándose ánimo, pero sí había momentos que decía que sus huesos habían sido abatidos y le pedía al Señor que le rescatase. David, que era un hombre conforme al corazón de Dios, hablaba y declaraba delante de Dios cuáles eran sus preocupaciones y cuáles eran las cosas que estaban turbando su alma. Es importante que nosotros podamos seguir el ejemplo de David y el consejo de Pablo, que por nada estemos preocupados, que por nada estemos afanosos. Habrán cosas que nos van a preocupar, de las cuales nos tenemos que ocupar, pero debemos de presentarlas en oración delante del Señor, descargar nuestra alma para que el Señor, mediante su santo espíritu, traiga consuelo, traiga liciente y traiga paz. Y su palabra lo dice aquí, que la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará nuestros corazones. Eso es una promesa que nosotros podremos experimentar cuando podamos presentar nuestras preocupaciones, nuestras inquietudes delante de Dios en oración, en espera, en confianza, sabiendo que el Señor tiene cuidado de ti y de mí. Dios te bendiga grandemente. Espero que esta palabra haya sido de edificación. No olvides presentarte delante de Dios y decirle, papá, mira, tengo este problema aquí. Déjame contarte, déjame contarte lo que sucedió. Déjame contarte cómo me siento. Así como ese amigo que tú eres, porque el Señor le dijo a los discípulos, ya no nos llamaré más siervos, nos llamaré amigos. Dios, el Señor es tu amigo, el Señor quiere escucharte y siempre está presto para escuchar lo que tú le quieres decir. Que el Señor bendiga tu casa, tu vida con sobreabundancia, con paz, con su favor y con su misericordia. Nos volveremos a ver en otra entrega de la palabra a través de Coch TV. No olvides darle like, no olvides compartir. Un abrazo. ¡Gracias por ver el video!